Tienes dolorcito esto? Aja... Que? Fue el tiempo que me viste asi? Te vuelvo a dejar la camara con dia Tiene una pinta este... Mudo de chocolate Que haces? Aos tiene pinta este mudo de chocolate, que pinta? Cuantos puntos le vas a dar este mudo de chocolate? Me da... Espera no 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 que haces? Muy subicada Podemos andar Tati que te pasa? Dale Yo te indico, mira Veni Tax Sit, mira Sit Ah estas filmando? Jajaja Mira pedi la patita La pata La pata Ay como mi perrito, mi perrito hacia lo mismo La pata Tax Es un crack, un perro Ay mi perrito hacía lo mismo Mira mi perrito. A ver? A ver si me sabe mi A ver si me sabe mi Dame la pata Acá, Acá, Acá Acá, Acá Vos... te queres pedir o algo? Mandar un saludo para tu popular... tu club de fans o alguna pelota de eso? Un saludo para el club de fans ¿De quién? Mío, ¿qué más? ¿Cómo se llama el club de fans? Ah, eh se llama, se llama eh Ok boluda, repite Chau